Quédate en casa Amigos, estamos de vuelta. Les tengo una nota muy importante. Javier Vidal es un profesional cuencano que propone realizar máscaras de bioseguridad y protección para el personal médico y la ciudadanía en general de manera gratuita. Cuenta con maquinaria y los diseños listos para producir en serie estos insumos para prevenir el contagio del COVID-19. Veamos. Todos estamos llamados a ayudar de alguna manera en estos momentos en que nuestro país atraviesa una crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Este es el caso de Javier Vidal, un cuencano que cuenta con las herramientas y los diseños listos para la impresión de máscaras de bioseguridad y protección para ser entregados de manera gratuita al personal médico y personal de atención al público que lo requiera. Vidal hace un llamado a la empresa privada y a la ciudadanía en general a colaborar con planchas de acrílico de 3 milímetros, láminas de acetato, foamy y elástico para producir estos insumos. Y bueno, vamos a contactarnos con Javier Vidal a través de nuestra cuenta de Skype. Bienvenido, Javier. Buenos días. Muy buenos días, Gaby. Muchas gracias. Qué gusto, Javier. Bueno, coméntenos cómo nació esta iniciativa justamente ahora que estamos en esta crisis sanitaria. ¿Cómo surgió y con quién usted comparte este proyecto? Muchas gracias, Gaby, y ante todo por el espacio llamado a la ciudadanía, que seamos caritativos en estos momentos de crisis. Necesitamos mucho la ayuda de todos. Y esta iniciativa creció y nació, digamos, en los primeros días del encierro que estamos teniendo todos. Nos pusimos a investigar en redes sociales sobre cuáles son las seguridades que podríamos brindar para tanto el personal o para los ciudadanos en general que lo requieran. Y encontramos que en algunos países de Asia y en Europa estaban haciendo estas máscaras de una manera artesanal. Entonces, nosotros también tomamos la iniciativa de ahí. Y lo que hicimos es crear un diseño a partir de estos modelos que ya estaban preexistentes. Entonces, creamos un diseño que es nuestro, que lo hemos creado a partir de cero, digamos, tomando de muestra esto. Y logramos hacer ya unos prototipos la semana anterior. Esta semana ya hemos fabricado, le comento, este momento me cogieron en la calle. Estoy entregando justamente unas cuantas mascarillas que anoche fabricamos hasta la madrugada. Y hemos entregado ya algunas personas que nos han pedido de hospitales, de centros médicos, de centros de salud, de farmacias y diferentes sectores que lo necesitan. Javier, coméntenos, ¿cuáles son las características de estas mascarillas? Porque es importante justamente que sean útiles para poder evitar posibles contagios. ¿Y cuántos ya ustedes han entregado a las casas de salud? Aproximadamente hemos entregado ya unas 200 máscaras. Tenemos en producción 700 más. Estamos haciendo ya una producción en serie. Gracias al aporte muy importante de otras empresas de la industria gráfica que se nos juntaron. Es el caso de Marcelo Fernández, es el caso de Diego Ortega y Bayron, se me va el apellido del amigo. Son gente que se han unido a la campaña, que nos describieron, nos dijeron, mire, yo también tengo las máquinas, yo también puedo aportar y hagámoslo. Entonces, el día de ayer igual aprovecho este espacio público para agradecer a la empresa privada, a la empresa Imevi del señor Gustavo Polo, quien nos donó unas planchas de acrílico para poder confeccionar las máscaras. Las cuales tienen un componente de una visera de acrílico, tienen una parte frontal que es el protector facial, que es con un acetato transparente, y esto se sujeta a la cabeza con una liga. Obviamente es de uso médico, personal de limpieza, personal de salud, personal que está directamente expuesto al contagio del virus. Javier, coméntenos, ¿qué materiales ustedes están necesitando? Porque tenemos entendido que necesitan donaciones también, aparte de lo que ustedes están trabajando. ¿Qué es principalmente lo que ustedes pedirían a la comunidad cuencana y a la empresa privada? Claro que sí, nuestro aporte, Gaby, es las máquinas, nuestro aporte es el diseño, nuestro aporte es la fabricación de las máscaras, pero para esto necesitamos el acrílico, necesitamos el acetato de 200 micras, que es muy importante para la construcción de la máscara, necesitamos el elástico, necesitamos FOMI, entonces estos materiales poco a poco nos han donado, justamente ahora estoy coordinando con ciertas empresas o ciertas pequeñas empresas de papelerías en especial, que nos están llamando y nos están donando FOMI y acetato, pero el acrílico y el componente más caro, digamos así, es el componente que se necesita más y ya tenemos, como digo, unas planchas para poder fabricar aproximadamente, con lo que tenemos podremos fabricar unas 2.000 máscaras y a partir de eso lo que queremos es seguir teniendo material, porque lo que vemos es que se va a necesitar mucho de este material, mucho de estas máscaras para poder proteger a esos héroes que están en primera línea, ¿no? Bueno, Javier, quiero felicitar justamente la iniciativa que ustedes han tenido para producir este material que sin duda va a ser de mucha ayuda, muchísimas gracias Javier por este mensaje y por esta iniciativa que tienen ustedes.